Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita Para estar por las noches, pila, 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 pila ¡Vamos! ¡Che! Tengo ganas, ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita Para estar por las noches, pila, 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 pila Pila, 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 pila Yo soy un ratón, pila, 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 pila Yo soy ratón, pila, 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 pila Yo soy ratón, pila, 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 pila Yo soy ratón, pila, 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 pila Yo soy ratón, pila, 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 pila ¡Vamos! ¡Che! ¡Vamos! ¡Che! ¡Vamos!